En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, escuchamos la reflexión del Padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Nuevamente nos encontramos este fin de semana junto a ustedes para reflexionar, ya que este, desde hoy sábado por la tarde y mañana domingo, reflexionaremos acerca del misterio de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Cuarenta días después de su resurrección, Cristo vuelve a la derecha del Padre. Eso nos dirán los textos de la Escritura que leeremos y meditaremos este fin de semana en la liturgia. Y el prefacio de esta solemnidad nos dice que Cristo no es que vuelve a la derecha del Padre para alejarse de nuestra condición humana y de nuestra fragilidad, sino que al contrario, para desde allí junto con el Padre enviarnos luego el don del Espíritu, aquel que nos acompañará en nuestro caminar cotidiano. También en este día la Iglesia ya desde hace mucho tiempo reza por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación social. Qué importante en este mundo donde la tecnología para comunicarnos ha avanzado, reflexionar también que ella sea bien usada y que no nos aísle de la realidad, sino que sea un instrumento al servicio de estar más cerca los unos de los otros y de esa manera también poder compartir toda la riqueza que tenemos para con los demás. Por otro lado, comunicar siempre desde la verdad. Así que todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación y que se dedican a comunicarnos día a día y hacernos entrar en contacto con la realidad y lo que en ella acontece, reciban a través de este medio la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.